de la ciudad de Ciguatepeque. Último momento. De inmediato, tal como le habíamos adelantado hace algunos instantes, vecinos enfurecidos han amarrado y golpeado a un supuesto violador en la ciudad de Ciguatepeque. Ricardo Castro nos amplía este informe. Adelante, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, compañeros televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, HCH, imágenes exclusivas, donde en el barrio San Miguel de la ciudad de Ciguatepeque, un individuo entró a unos apartamentos, quebró las ventanas e ingresó a una habitación donde estaban dos jovencitas. Golpeó a ambas, dejándolas a una de ellas lesionada de considerable. Y a estas personas, los vecinos del lugar, han irrumpido también en esta zona para capturarlo. Le han dado una tremenda golpiza, lo han amarrado y lo han entregado a las autoridades policiales. Esta persona ya está en manos de las autoridades policiales de investigación para el debido proceso legal. Las jovencitas ya fueron trasladadas también a las oficinas de la DPI para interponer la respectiva denuncia. Según información, este hombre es originario, residente de Santa María La Paz, de nombre Frank Anthony Vázquez Vázquez, de aproximadamente 25 años de edad. Repetimos, originario, residente de Santa María La Paz, de nombre Frank Anthony Vázquez Vázquez, de aproximadamente 25 años de edad. Con este informe, desde la ciudad de Siguatepeque, barrio San Miguel, con la captura de un supuesto violador, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.